Y siguiendo nuestro recorrido por la ruta costera, llegamos a Bucalemu, un pequeño pueblo y centro turístico perteneciente a la comuna de Paredones, ubicado a 37 kilómetros al sur de Pichilemu, en la provincia Cardenal Caro, región de O'Higgins, de Chile. Bucalemu es uno de los balnearios más pintorescos del país, especial para pasar las vacaciones, gracias al contraste de campo y mar en apacible armonía. Bucalemu de pescadores que también ofrece una gran oferta gastronómica. Sus diversos restaurantes y picadas poseen variedad de platos con productos frescos y directamente extraídos del mar a la mesa. Llegamos a Ucalima a un restaurante que se llama Costa Azul. Aquí vamos a ver qué tal. Pedimos almuerzo y ahí está la señorita que nos va a tener un interno. Costa Azul. Aquí viene la señorita con nuestras empanadas de marisco. Gracias. Raineta con ensalada tortilla. Mi señora, salud. Nanabio para mascarada Stroka. La plana tiene una alternativa. y 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 además es reconocido oficialmente como el segundo medal urbano de la región de o'higgins y 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